Todo se vuelve a mirar Muchos dicen que lo bueno Todo se vuelve a mirar Las croquetas de mi madre Recinto fin nacional Recinto fin nacional Muchos dicen que lo bueno Congreso buen Tendremos buenas ponencias Tendremos mi hijo en la fe Tendremos mi hijo en la fe Tendremos mi hijo en la fe